Es horrible tener tanta grasa y estas imperfecciones en la zona T. Y los puntos negros son lo peor. Aceptse a toallitas con antiacnil 3. En 7 segundos limpian ayudando a eliminar las células afectadas para que tu piel esté libre de imperfecciones. Aceptse a toallitas. Corrigen, embellecen y previenen.